Sin feliz, tan tristeza no es para mí No se importa, no quiero vivir Si me regalas el futuro, no me quieras vivir No me tiras, no, me llaman a sus pádelos Porque llego a la hora de estar contigo Es el destino, así lo sigo Si es amor, apláxame con ganas Si no lo ves, la vez de la mañana Estamos juntos, el mundo se llega de luz Lo mejor de mi vida es tú ¡Atenga! ¡Atenga! ¡Mami! ¡El mundo! ¡Llega! No se piensa, no se piensa, no quiero ir No me tiras, no quiero ir Si más allá les habéis punto cambi hocico Si abajo en Madrid te va a salir ¡Ay! ¡No me digas no! ¡Si contestas los gandeldos! Porque llegó la hora de estar contigo, porque el destino así lo escribió. Y esta voz, esta vez yo me congana, si no lo eres la vez de la mañana. Si estamos juntos y juntos se llega de luz, lo mejor en mi vida es tú. Lo mejor en mi vida es tú, lo mejor en mi vida es tú. Y vuelve a la zona, vuelve a la orilla del mar. Y esta noche nos perdona, ven, 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 vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Porque llegó la hora de estar contigo, en el destino así lo escribió. Y esta voz abrázame con braña, si no lo eres la vez de la mañana. Estamos juntos y juntos, se llengan Jesús, lo mejor en mi vida eres tú. Abuela, lo mejor en mi vida eres tú, lo mejor en mi vida eres tú. Compensas de mi vida eres tú, mami. Abrila, lo mejor en mi vida eres tú. Un ratón, bien. Abuela, lo mejor en mi vida eres tú, mami. Abrila, lo mejor en mi vida eres tú, mami. Abrila, lo mejor en mi vida eres tú.